¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bueno, vamos a estar hablando de este tema y el día de hoy pues tenemos una invitada de lujo a la doctora Edith Valerio. Muchas gracias mi querida Edith. Gracias a ti Lupita por la invitación. Nos tienes que dar todos esos tips para bajar de peso y demás para mantenernos y la dieta, pero por favor que no sea pura lechuga porque si no me muero, me muero. Necesitamos comer algo sustancioso, algo que el cuerpo se sienta. Y bueno, después de estar, ya estamos en el semáforo grande de la pandemia por el COVID-19 y nuevamente todo el elenco, estamos reunidas, este, este, estas chicas. Y Gaby Arsiga, gracias por acompañarme. Gracias, Luquita. Gracias a verlas a todas otra vez. Muchas gracias mi querida Fabi directamente desde la tierra de la barba. Muchas gracias, Luquita. Me contenta de volver a retomar las actividades aquí en el programa. Y vienen unos programas que, ay Dios mío, yo voy a pedir al productor que nos ponga en un horario más nocturreto porque no voy a hacer la de malas y ahí el padre Mauricio se enoje conmigo. Y también está Isa Blancas, Isa Blancas, está estrenando para su tatuaje. Sí, enséñaselo, enséña. Hay que subir el rating, por favor. No sé si se vea, ¿se ve? ¿me paro? Ah, que se pare. ¿Se ve? Ahí está mi tatuaje. Que se vea este, este tatuaje realmente, vamos a tener un programa también de los tatuajes. Yo no lo puedo enseñar aquí en público porque, bueno, ya está. Es para sonar. Yo no sé, no hay otros que no. No, 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 no nos enseñes, Isa, por favor. No, 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 no nos enseñes, Isa, por favor. Esto sí se puede. Con harto gusto y aquí se nos puede. Pero vamos a empezar con este, con este tema, con la doctora. A ver, doctora, nacemos gordos, bueno, todos los bebés, la gran mayoría de los bebés son gorditos, ¿no? O sea, robustitos y decimos que un bebé gordito es buen, bonito, sano, gordito. Pero, ¿se nos quedan algunas personas? ¿Nos quedamos gorditos o nos hacemos gorditos? No, yo creo que ni nacemos ni nos hacemos. O sea, la realidad es que ahorita ha influido mucho el ambiente. El ambiente, son muchos factores ambientales los cuales te pueden llevar a un excedente de grasa. Antes teníamos esa mala idea, entre más gordito, más sanito. Teníamos esa idea con referente a los niños o a los bebés. Sin embargo, el problema ahorita actual es que un excedente de grasa sí te puede llevar a detonar enfermedades crónico-degenerativas. Llámese diabetes, hipertensión, triglicéridos altos, colesterol alto. Y obviamente eso va mermando tu salud, ¿no? Aquí el problema no es, tú lo comentaste, ponerme a dieta es por el lechuga. Y no, la palabra dieta de hecho es todos los alimentos que tú llegas a consumir durante el día. Entonces, tú estás llevando una dieta. Pero ya no es la leche. Pero no es la adecuada. No, pero que es la generación Isa creció con el pancito y la leche. Que ahorita ya adoptamos la frutita en la mañana para deserunar o el limito. Pero todavía yo soy de esa, no sé si les tocó, de la generación del café. ¿Te llevas como 10 años? La leche. Toda la mañana con el pancito. O sea, todavía soy de esa generación y pues está trabajo. Y a la mañana y a la mañana, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aparte es más caro comprar una ensalada que comprarte el guacolotecombo, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué es la torta? El guacolotecombo. ¿Qué es el guacolotecombo? La guacolotecombo. La guacolotecombo. Y eso es más barato, ¿no? Que 30 pesos. Pero es que eso también es un mito. Sí. Porque sí me ha tocado ver que, ya muchas mujeres lo han dicho, te dicen que es más caro y te ponen hasta los 15, 20 pesitos con un desayuno completo súper nutritivo. Yo creo que ahí también ya es cuestión de costumbres. Es más caro y cultural. Es de rojera. Es más práctico que comprarlo de los zapatos. Claro. Es más práctico. Por supuesto. Es más fácil comprar un tamal en la esquina que una ensalada. Sí, más práctico. Yo sé que para todos los zapatos, ¿verdad? Bueno, pero te voy a decir algo, Rupita. El hecho de que tú quieras llevar una alimentación saludable no es nada más con ensaladas. O sea, tú puedes comer un tamal y es saludable. Tú te puedes comer, no sé, a lo mejor hasta tomarte una copa de alcohol y es saludable. El alcohol no da bien. No da bien. No da bien. Es algo que hace daño, pero no podemos atamizar los alimentos. Y las amigas, porque yo tengo algunas amigas que nos llevas que se ponen una botella de vino. Ah, bueno. Es que todo el piso hace daño. El pulque. El pulque es muy bueno. De hecho, tiene propiedades muy buenas que nos ayudan a regenerar la microbiota intestinal. No, 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 no. 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 Es el pulque, no, que le pongamos a las cosas. Así es. Es la cantidad, ¿no? Sí, porque no hay alimentos malos. Porque luego te ponen así a saludos a mi nutriólogo. Te ponen así de... Una raja tabla. Sí, ¿no? O sea, un pedacito de pan, queso, panela, una rebanada, media rebanada de jamón, no sé mi vida. Pues yo me voy a morir con eso. Ya que eres de comida, ¿no? Y te comes la dieta y te comes lo que no comiste durante ese proceso de dieta. Es que son las crisis de ansiedad, ¿no? Cuando te dan de no he comido y el día que como, en lugar de comer un ganchito, me como el pastel completo, ¿no? Entonces, tampoco se vale. Y esto no es un equilibrio entre los alimentos. O sea, al final tenemos que buscar sí la lechuga, sí las verduras, pero también el aporte adecuado de proteína. O sea, todo adecuado aporte de carne, de pollo, de grasa. Porque hubo un tiempo en donde se les atamizó muchísimo a la grasa. Y la grasa es buena, de hecho. Y más en los taquitos. También, o sea, eso también, ese tipo de grasa también la necesitamos. La grasa saturada, la grasa insaturada, obviamente nos tenemos que enfocar más en las grasas saludables, ¿no? Gracias, la vaca. Pero tenemos que tener este equilibrio. O sea, de vez en cuando, el que tú te comas, de vez en cuando, o sea, un ganchito, o sea, no es tan mal. Pero desafortunadamente hemos atamizado mucho los alimentos y creemos que ponerme a dieta es morirme de hambre. O estar nada más apuralejada. Son las calidades, son las calidades realmente que nos conoce. Yo te puedo decir, hoy en la mañana hice ejercicio, me moría de hambre, casi yo no consumo tantos carbohidratos. Carbohidratos son pan, tortilla, pastas y lo demás. Y dije, lo siento mucho, ahorita me muero de hambre. Desafortunadamente a eso no tenemos que llegar a esta necesidad de ponme lo que sea porque me lo como. Me como una vaca. Sí, exacto. Pero si yo hubiera salido de tu casa, desayunada, no hubiera llegado al trabajo con esta ansiedad de morirme, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Por ejemplo, ¿cuántas comidas haces, Issa? Depende. Estoy hablando de comida muerta, por favor. También de esa. Normalmente cuando tengo tiempo, trato de hacer las tres, mínimo tres, ¿no? Porque a veces dicen que cinco, que los que yo también voy a el nutriólogo. Tampoco es regla. Yo voy a el nutriólogo y con mi nutrióloga que también le mando saludos y también me dice, a ver, que me hagas tres bien hechas con eso. Tú, Javier, ¿cuántas comidas? Yo creo que dos y de repente en la noche me como una manzana y un vaso de agua, ¿no? Bueno, eso sí, me la paso tomando agua desde la noche. Yo creo que ese es un buen secreto, ¿eh? Tomar mucha agua. Sí, tomar mucha agua te ayuda mucho. Y es deshidratante. Y movernos un poquito, ¿no? Exactamente. Yo estaba pasando como que sí me puse sabrosa porque se me antojaba todo lo dulce y uno ahí empezaba que, vamos a hacer el pastel y las galletitas y del sillón a la cama. Pero, ¿sabes? Yo creo que no fue tu caso. Fue el caso de... De manera que el agosto, yo no sé si sería un señor, ¿verdad? Sí, yo creo que el COVID recorte la ropa. Yo, ahorita, no, ahorita que estamos en pandemia y que yo trabajo en casa, que es algo que me facilita mucho, hago cuatro. Pero, porque ahorita aproveché justamente y dije, si yo no me cuido, voy a salir. Yo soy de las que respira y engorda. Entonces, dije, si no me cuido, voy a salir rodando de esta pandemia. Entonces, más o menos, lo que he aprendido es cuidar las porciones. Y a veces, en lugar de decir, me como tres huevos, me como seis claras, por ejemplo. Pues, si no, María. Porque más o menos la habían hecho así. Y es algo, desafortunadamente, perdóname que se interrumpa, pero desafortunadamente nos hemos casado con esa idea de, necesito bajar de peso. ¿Por qué? Porque subí de peso y porque me siento mal y porque esto. Entonces, yo siempre les he dicho, haz lo que te haga sentir mejor. Por salud, sí. Por salud. Pero para que la estética y la moda son así súper tranquilos. Pero desafortunadamente nos han hecho y nos han vendido estos extremos más de belleza que dices, no, debe de aplicar para todos. Y las mexicanas somos como que más chicas. A ver, yo quiero ahí meter un poco mi cuchara porque en mi caso particular yo tengo mil enfermedades, ¿no? Entonces, eso te hace llevar una dieta como muy clara, decir, yo sé que no puedo comer azúcar, yo sé que no puedo comer mucha sal, yo sé que no puedo comer. Entonces, vas adecuando la dieta. Finalmente, el estilo de vida te lo da la necesidad que tiene tu cuerpo. Para yo, yo, en ese aspecto, creo que lo que tenemos que aprender es a conocer nuestro cuerpo y saber qué está pasando y cuál es el equilibrio que se ve. Y lo que necesitamos. Pero vamos a hacer una pequeña escala de carácter comercial y regresamos para que nos puedas decir, doctora, cuál es el desayuno ideal, cuántas comidas son las recomendables. Y regresamos, pero yo antes les digo, hay una receta infalible, el cocido. El cocido de boca es perfecto para bajar la pecho. Vamos a hacer una pausa y regresamos entre mujeres. Vamos a hacer una pausa y regresamos entre mujeres. Vamos a hacer una pausa y regresamos entre mujeres. y regresamos entre mujeres. Salimos a votar, a pesar de la pandemia, porque creemos en la democracia. Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude. Contamos todas, contamos todos. INE. INE. Yo ya la probé y está riquísima. ¡Está riquísima! Yo ya la probé y está riquísima. Yo ya las probé y están muy buenas. Se las recomiendo. Por continuar con nosotros, estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde M.M. Toluca, su programa Entre Mujeres con Lupita Escobar. Ya saben, todos estos temas de amor, sexo, todos los temas que nos interesan a las mujeres. Y en el corte, como ya estábamos hablando, vamos a tener un programa de swingers. Bueno, voy a preguntar qué es eso porque realmente no lo conozco. Vamos a tener ese tema. Y el próximo miércoles vamos a tener el programa de papás solteros. Si tú eres papacito, papá soltero y quieres sentarte aquí con nosotros para platicar de lo que callan los papás, pues eres bienvenido para el próximo miércoles en tu programa Entre Mujeres. Pero el día de hoy seguimos hablando de este tema. Papá, no soy gordita, soy de hueso, hueso ancho. Dice tu doctora, hay mujeres de hueso ancho. Habemos mujeres de hueso ancho. La densidad ósea puede cambiar, pero cambia un mínimo. O sea, realmente no hay. Nada de la mejora y miércoles. O sea, la densidad ósea es totalmente diferente, pero realmente el cuerpo se compone de muchas otras cosas. El peso se compone tanto de agua, de grasa, de masa muscular, tus órganos, fluidos, o sea, todo. O sea, realmente es tu composición corporal, no es tu hueso. Es la composición corporal de cada persona. Y aquí influye mucho también la genética. No, pues, mamá, yo no lo sé. No, pues sí. Sí. La genética, ¿por qué? La genética, y cuando es directo hacia la composición corporal, pues está influyendo alrededor de un 70%. Pero genética de mamá y papá directos, porque mi mamá y mi papá son súper delgados. O sea, de tus papás son directos. O sea, mis papás son súper delgados. Sí. Obviamente suya no está. Sin embargo, no. Es la que no es una de las cosas. Hay factores ambientales y sociales que obviamente a lo mejor están cambiando tu composición corporal, nada más tuya. Traes a lo mejor una carga genética, pero quizá influye mucho el ejercicio, la alimentación, lo que estás haciendo en cuestión de algunos alimentos que no estés a lo mejor adoptando correctamente y eso está impactando en tu composición corporal. Es que yo amo el pan y el pan me ama y se me queda pegado por el cuerpo. Y puede ser también que de alguna manera influye también cómo se combina la genética, porque no puede ser que sean dos delgaditos, pero al momento en que se combina, no es otra cosa. Sí, tú te lo has asustado. Lo que pasa es que también puede influir a lo mejor la composición corporal del abuelo y del abuelo. Claro. O sea, también puede influir. Sin embargo, eso es en la composición corporal, pero cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de desarrollo de enfermedades, y esto sí lo quiero aclarar porque a veces dicen, es que a mí me dio diabetes porque mi mamá tenía diabetes y mi papá tenía diabetes. Eso es un factor genético, sí, pero que ese factor genético se queda hasta el 25%. Para que tú lo detones, tiene que venir alrededor del 70-75%. O sea, y ahí sí son todos los factores ambientales. Sí. O sea, tu genética para el desarrollo de enfermedades solamente es el 20-25%. O sea, no te ayuda. Tener papás o genética con enfermedades no te ayuda, pero tú tienes que ponerla. Esa es una misma frecuencia. Es muy mínimo. O sea, realmente ahí es, por ejemplo, decir, yo tengo tendencia a diabetes, entonces sé que debo de cuidar mi alimentación para evitar desarrollar el otro 75%. Y hay muchas enfermedades que hay más mágicas. Oye, ¿y es el mismo caso en cualquier enfermedad? Sí. Sí, de hecho hasta para acá. Hasta para la gente. Oye, ¿y qué sería, doctora, lo recomendable? Andamos todo el día así en fallas, se están reactivando muchas actividades por el semestre de la pandemia. ¿Qué sería lo recomendable? Porque a veces mamá, papá, propiciemos que nuestros hijos estén gorditos. Sí. Porque por el tipo de alimentación que ahora ya con todos los productos, pues ya tienen los sellos negros. Exceso de calor. Ah, yo los negros no veo, ¿eh? Porque me trajo la manquina, o sea, no lo veo. O sea, exceso de son, exceso de no ser que... Y que también está tan correcto, ¿no? Algo que yo siempre les recomiendo a todo mundo, quita el azúcar. No la necesito tu cuerpo. Quítala. O sea... ¿Y cómo sí la necesito? No, pero no te pasa nada. Mira que yo llevo unos meses sin tomar así nada de azúcar y no pasa nada, te acostumbras. en este caso de las etiquetas ¿alguno de ustedes ha dejado de consumir algo que ya consumía a partir de la etiqueta? no, no, no creo que nadie ya le taparon aquí el sombrerita por supuesto ¿se vieron de los cereales? ¿se vieron de los cereales? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? ¿el de las azucaritas también? ¿no? ¿no? entonces ya no nos dejaron como que la manita para que recuerdes o la trompita pero ya no sale el único yo lo sigo comprando ¿no? sí, lo que tenemos que hacer aquí Lúbita y es algo a lo que yo los puedo invitar es uno, dejar el azúcar y dos comer con conciencia ¿y la sal no? porque hay gente que me prueba la comida y ya le está echando sal también, pero entra ahí entra ahí en comer con conciencia porque si realmente tú no te detienes a ver qué es lo que estás introduciendo a tu cuerpo no le digas eso entonces no entonces puede haber una votación entonces sí detiene pero no me entiendan no me están diciendo no me están diciendo no 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 pero bueno a ver por ciento la limita o sea las que nos gustan voy a darte las gorditas que les gusta el azúcar o sea a mí me encanta me encanta ¿cómo podemos sustituir esa situación? es que no es sustituirla es a lo mejor si tú ya viste que tienes una gran dependencia en el consumo del azúcar que lo empieces a reducir sin caer tanto en la ansiedad porque se va a detonar se va a detonar tu ansiedad ¿por qué? pues porque traes una adherencia hacia el este producto ajá pero el azúcar no solamente es la que contabilizamos en el café o en el té es el azúcar toda escondida que viene a los productos industrializados pero es que no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados a leer las etiquetas entonces si tú vas y hay productos la leche simplemente la leche ¿qué es el azúcar? si tiene azúcar claro y tiene un alto porcentaje hay leches oye ¿y podemos sacar una lista de las lechitas que no tienen el 85% de leche? ah bueno yo te iba a decir algo imagínate que de repente te dicen Lupita a partir de hoy eres diabética y no vas a poder tomar azúcar nunca más en tu vida ¿qué harías? voy a comprar un chocolate y no tienes que hacer o sea imagínate que ni así es exacto pero es parte de la conciencia que decía ¿pero cómo puede ser un desayuno ideal así un desayuno nutritivo es que debe sí debe de haber variedad o sea de alimentos el aporte de proteína o sea llámese huevos pollo atún pescado o sea debe de estar presente presente pero en el desayuno por ejemplo huevitos con chorizo con jamón con salchicha hasta con un poco de verduras ¿no? pero es eso cuando tú en la consulta me ha pasado ¿consumes verduras? no no me consumo verduras no consumo todo pero no me gustan las verduras cuando las verduras son realmente lo que te está dando los nutrientes en cantidades pequeñas ¿consumen verduras? sí yo también pero con un pánico ¿no? sí las verduras de los chiquitos consumen hay verduras pero también ¿cuánto consumen verduras? la verdura que viene nada más en el arroz la verdura que nada más viene en el izado pues sí ¿cuánto el chichón de la zanahoria? ya tenemos dos porciones más o menos así solo que tenemos que consumir de verduras ¿no? ¿por alimento? ¿por alimento? no el desayuno el desayuno el desayuno la proteína el jugo pero yo tengo ahí una situación es que el jugo si no me lo tomo recién de hecho yo no me lo tomo porque tengo la creencia que se vuelve azúcar y ya está ya es azúcar el jugo el jugo de naranja no se recomienda tanto pero bueno los jugos de frutas no se recomiendan o sea realmente la fruta así en su presentación es como la debemos de consumir no es un jugo porque aumenta la calidad tanto calórica como de fructosa yo tengo una duda miña del tinder ¿no? a mí me decía alguna nutrióloga no esta ¿eh? otra otra que los vasos pequeños que te dan en los restaurantes es la porción adecuada de jugo que te puedes tomar sin tanto daño sin repetir porque luego cuando termino quiere más jugo sí échale dos o tres veces más ¿no? o sea es la porción del jugo pequeño que te dan esa es la que te deberías de tomar y nada más ¿es correcto? sí de hecho es a lo que voy si tú te tomas un vaso de jugo de naranja de vez en cuando no pasa nada pero si ya es diario 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 y aparte estás teniendo ya resistencia a la insulina y tienes un excedente de grasa eso se va a convertir en diabetes sería mejor comer que la naranjita además es muy común tengo una mía que se toma el licuaje la leche le se entera avena para la culpa una cucharada de chocomil y un plátano no, no, no y es la mujer más feliz lo que pasa es que debe de haber un equilibrio pero son buenos o malos los licuajes yo no los recomiendo una por leche una por la vena la otra la vena no es no es para todos no, no es para todos y es que desafortunadamente creemos y eso nos han vendido la avena es súper saludable y es para todos así es o sea la avena ¿cómo la podemos ni el atolito? es que no ve bien pero es que todo depende de tus necesidades hay gente que la avena es bien la personal a mí la avena me va a la avena a mí me quitaron también la avena ahorita en este en este mismo lugar sí sin embargo hay gente que a la avena le cae muy bien para la digestión para controlar su glucosa está padrísimo pero en mi caso en la persona yo no puedo comer avena a mí tampoco bueno entonces me quedo con los huevitos en la mañana unas salchichitas y le puedo poner el huevitos pues embutidos los embutidos no pero eso es lo mismo o sea no hay alimento malo siempre y cuando o sea los consumas exacto de vez en cuando y siempre variado y tratar de que tus alimentos sean lo más saludables saludable a qué me refiero a que realmente te esté dando nutrientes porque hay alimentos que lo único que te aportan es azúcar y lo único que te aportan son kilocalorías vacías como el refresco ah no yo cuando engordo engordo con gusto y que algo me guste mucho pero para ti todo es que yo no creo que haya alguien que engorde por disgusto no 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 me encanta comer y lo que te encanta y si te encanta comer es porque te estás con tus antojitos y con lo que te da placer ¿no? mucho bueno yo trabajo mucho de la mano con una psicóloga porque necesitamos mucho la ayuda de de este profesional porque a veces estamos peleados con el alimento una estamos peleados con el alimento dos a veces caemos en ansiedad no nos podemos controlar y tres o sea la psicóloga si nos ayuda muchísimo a detectar estos foquitos rojos que nos dicen traes aquí la adherencia al azúcar es porque estás tapando algo y ella me lo ha dicho estás tapando algo es una droga y es esta necesidad de quererte dar placer inmediato es una pata es una pata es una pata si la pata es chocolate hoy me como el helado hoy me como el chocolate porque me lo gané Porque me lo merezco. Te estás atampachando. ¿Por qué? Diario te amo. Porque me quiero mucho. Fíjate que si yo me he dado cuenta que cuando estoy o muy preocupada o estresada o triste o que algo es el chocolatito, el que se me atojó el cafecito, así, pero ya sabes, el de Starbucks que tiene caramelo y así. O sea, sí, yo creo que tiene, porque hay veces que ni siquiera me acuerdo, ¿sabes? Hay algo que a ti le gusta lo dulce. A mí sí me gusta. A mí me gusta lo dulce. Sí, pero yo, por ejemplo, sí trato de evitarlo. Yo no puedo. Yo sí, por ejemplo, mi jugo es con miel. No sé si se puede sustituir y sea más digestiva la miel. Creo que es lo mismo. Pero tiene que ver eso, pero todo, a mí no, la azúcar y la miel. Pero todo depende de la cantidad. O sea, si tú no tienes ninguna alteración metabólica, resistencia a la insulina, diabetes, sí lo puedes consumir. O sea, pero procurar que no sea diario. Yo le debo a mi hijo que me guste los chocolates. Yo no comía chocolates y desde mi embarazo. Simplemente lo que ha pasado, que ya el clima está bajando y que es todo lo que ha visto. Bueno, vamos a hacer una pequeña escala de carácter comercial en lo que me reanimo de este golpe A ver, a mi, a mi ego y a mi estómago, este, monkey burger. Hoy no iré allá. Vamos a ver una pequeña escala de carácter comercial y regresamos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 de grasa, pero tiene que venir con el médico, exactamente. Y no hay una pastilla similar, hay una, recuerden mis chicas, hay una pastilla que incluso es considerada como una droga, que es buena para bajarte de peso, pues, pero que te puede rebotar. ¿Con la metformina? La anfetaminas. Las anfetaminas son las que utilizan. Son las que utilizan mucho. Pero inhibe el apetito. Inhibe el apetito, pero son medicamentos controlados que muchas pastillas las traen, pero es un medicamento controlado. O sea, tiene que venir con la receta médica, porque si no... ¿Y eso a quién se les puede recomendar? ¿A quién se les va a recomendar? Es que sí, se tiene que hacer una valoración clínica, o sea, se tiene que hacer una valoración también antropométrica, bioquímica, o sea, si los laboratorios lo permiten adelante, pero no nada más es valorar. O sea, ellas con un respaldo médico. ¿Hay quien baja con metformina también? Sí, porque ayuda mucho a la resistencia a la insulina. Permite que la glucosa realmente se convierta en la célula en energía. Entonces, baja un poco el aporte de la glucosa en la sangre. Es buena, es buena. La metformina es de las menos caninas, pero inhibe también a la larga la absorción de la vitamina B12. Y la vitamina B12 tiene una gran participación en el sistema nervioso. También dentro de los mitos, ¿no? Hay una pastilla que dicen que es un huevecillo, ¿no? De una solitaria, ¿no? Ah, se escuchó mucho. Yo la verdad que no es conozco de eso, pero que sí son pastillas. Y no lo dudo que haya gente que realmente esté dando ese tipo de pastillas. No lo dudo que son parásitos. Y pues obviamente altera toda la salud digestiva, ¿no? Y eso te hace que no subas de peso. En la solitaria y demás. Yo escuché mucho de eso, pero no dudo. No dudo que realmente a veces sí las den, ¿eh? O sea, por eso hay que fijarnos y hay que observar muy bien lo que te den. O sea, cuando tú vas con alguien para control de peso, a veces nada más te dan pastillas sin la caja. O sea, y ni sabes qué te estás tomando. O sea, no sé preguntar porque nos puede traer una consecuencia peor, ¿no? También hay acupuntura, ¿no? Auriculoterapia y acupuntura. Son todas estas terapias alternativas que te pueden ayudar. Yo la verdad es que desconozco. Ajá, desconozco mucho de eso. No sé tanto de ello, pero son terapias alternativas. O sea, que son apoyo. Lo mejor es comer sano nuestras cinco alimentos al día. No, 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 no. Está como Fabi. Ella nada más hace dos. Yo también nada más hago dos. O sea, todo depende. ¿A qué puedes cumplir las porciones? Aquí era como, por ejemplo, almuerzo. Almuerzo hoy, almuerzo tarde, por eso entrena ansiedad. Almuerzo alrededor de las doce de la tarde, ¿no? Pero por lo general siempre a las diez o once. Y mi siguiente comida abundante está alrededor de las cinco de la tarde. Y ya no procuro cenar llenado de tomo un té o me tomo algo muy ligero. Pero yo me siento muy satisfecha. Yo me quiero comer media vaca. ¿Por qué no tienes que escuchar a tu cuerpo? Últimamente también. No me escuchas, por Dios. No me escuchas, por Dios. El ayuno intermitente. Ajá. Ese es bueno. ¿Sí es bueno? Sí, es bueno. ¿Cómo es el ayuno? El ayuno intermitente se tiene que hacer alrededor de catorce a dieciséis horas de ayuno. Por eso lo más recomendable es que se haga en el horario nocturno para que uno no lo sienta. Ajá. Si tu último alimento fue a las siete de la mañana a las siete de la noche perdón, a las siete de la mañana ya cursaron doce horas tu siguiente alimento tendría que ser siete, ocho, nueve, diez, a las once de la mañana. Ajá. O sea, a las once de la mañana rompes el ayuno. Pero ya no comiste nada a partir de la siete de la noche hasta las once de la mañana. Sí. Y tienes una ventana de alimentación que es el que vas y es muy bueno porque te ayuda a darle descanso a tu sistema digestivo y que no a cada rato esté procesando el alimento. De hecho, eso de la ayuda intermitente ya lo han aplicado muchos de los monjes tibetanos y demás. Este, lo vienen aplicando desde hace muchos años. ¿Cuántas horas son? Dieciséis horas. Dieciséis horas. Dieciséis. ¿Pasa más? Hay diez horas. No. Es que todo depende. Todo depende de los objetivos y también tiene que venir con el apoyo de alguien. Pero si tú rompes el ayuno a las once de la mañana hasta las siete de la noche y te comes todo lo que no pudiste, tú de nada vas a servir. O sea, tiene que ser un alimento sano, gorditas, agua, proteína. Exacto. Equilibrado. Esto puede ser, te digo, hasta un tamal. ¿No? O sea, te puedes comer un tamal pero siempre en las proporciones adecuadas. Para ti. Y en los horarios, ¿no? Porque también es útil. A veces que veo. Cuando ya se tiene ahí alguna alteración en la glucosa, los horarios sí pueden llegar a influir, pero la verdad es que yo tampoco no estoy muy casada con los horarios porque a veces nos marcan a las ocho de la mañana a las ocho de la mañana tienes que desayunar y por X o Y razón tú no desayunas a las ocho de la mañana ya te estresaste y ya dijiste, ya se me pasó el desayuno, ya no pude consumir esto, ya se me juntó con la colación, la comida y liberas cortisol por el estrés. A lo que me refiero es, por ejemplo, se recomienda más un tamale en el desayuno o en la cena. Ah, ok, ahí sí también, por ejemplo, si tienes una carga muy excesiva de carbohidratos, aparte de que te vas a dormir indigesta, de que no vas a conciliar el sueño o X o razón, yo sí recomiendo, procura, o sea, que la carga fuerte de carbohidratos sea por la mañana. Porque estamos en movimiento. Vamos a hacer una pequeña escala de carácter comercial y regresamos para seguir hablando de este tema. Mándenos sus preguntas, por favor, aquí a M.M. Toluca, también en nuestra página Entre Mujeres con Lupita Escobar para que aprovechemos la consulta gratuita con la doctora. Entre Mujeres Entre Mujeres Entre Mujeres Entre Mujeres Entre Mujeres Entre Mujeres ¡Suscríbete al canal! Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia. Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude. Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Cuánto pesan y cuánto miden? Mido unos sesenta y dos y peso por ahí de setenta y cinco, setenta y seis kilos. ¿Tú, mi Fabi? Yo mido unos cincuenta y siete y peso cincuenta y cuatro kilos. Yo mido unos sesenta y cinco y peso cincuenta y cuatro kilos. Setenta y cuatro kilos. Yo mido unos sesenta y peso, estoy como por los sesenta y tres. Está rebajando cuatro kilos ahorita. ¿Y cuál es lo ideal? ¿Cuál es lo ideal, doctora? En el peso que tú te sientas cómoda. Esa es lo ideal. Pero es que ya cuando te aprieta el calzón y demás, es lo ideal. Cuando yo te sientas cómoda. ¿Es la doctora de México cuánto pesaba? Ah, sí, doctora. No, yo soy chiquita, yo soy petita. Yo mido unos cincuenta y tres y peso cincuenta y dos kilos. Pero más solo eso, porque luego dicen, unos cincuenta y dos y de que pesas cincuenta y dos kilos. No, no precisamente. ¿No hay una regla? No, a eso, bueno, regreso a, como iniciamos el programa, que el peso se comprende de masa muscular y de masa grasa. Igual yo tengo mucha agua. Estás diciendo, ¿qué es mi chiquita? Mis cachiquitas son agua. Entonces nos tenemos que enfocar en eso, en darle al cuerpo. De hecho, el agua, o sea, comprende el sesenta por ciento de nuestra composición corporal. O sea, el agua sí, o sea, sí impacta. Pero la masa muscular es la que tenemos que conservar más. Pero es que cuando bajamos de peso, no sé si les pasa, pero lo primero que se van son las chichis y las pompis. Sí. O sea, gracias. Yo no quiero que se me vaya. No, pero quisiéramos como que se pueda la agarradera de aquí del andar. Es, ¿no? El cachete. La papá. Lo que hicieron las chapadas. No como una, como una, alguna receta para decir, va a ser para que nada más me baje acá. Eso es con el ejercicio solamente, ¿no? Para. No, con el ejercicio empiezas a hacer que a lo mejor se te desarrolle el músculo y empiezas a tomar como formita. Pero cuando bajas de peso, bajas parejo. Sí. No, es como que puedas elegir. Con esto voy a bajar solamente la loja, pero quiero que la chicha se me quede. O sea. Lo parejo ideal. Los brazos, el ejercicio y la dieta. ¿Cuántas veces podemos hacer ejercicio a la semana? Cuando no nos hagan. Así es igual. Lo mismo. 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 ¿Tres días a la semana? ¿Tres días a la semana? No, tres días a la semana con una hora. 45 a 60 minutos sería ideal. 15 horas, 15 horas, 15 minutos. No, a lo menos así como se lleva 15 a 3 días a la semana. Sí, tres. ¿Mientras sea cardio, no importa cómo sea? No, es que tiene que ser tanto cardio como ejercicio de fuerza. Ah, ok. De hecho, ahorita se recomienda más. Antes se creía que el cardio era lo ideal para el corazón y para bajar peso. Pero se ha visto que lo ideal es el ejercicio de fuerza para conservar la masa muscular. Y es que la masa muscular es la que te da estructura, fuerza y sostén en todo tu cuerpo y te ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Porque llegas a cierta edad y nada, ya se te va cayendo todo y… Exacto. Y de hecho llegamos adultos mayores y si no tenemos un buen tono de masa muscular, pues somos personas que estamos arrastrando los pies, que no tenemos fuerza, que nos cuesta trabajo desplazarnos. O sea, andamos ya con la andadera o con la silla de ruedas, pues porque no tienes… Que hasta se vuelve minúsculo, ¿no? Que sea por salud, o sea, sí estética, yo sé que, bueno, la moda, todas las modelos, pues sí, mega, mega flaquitas y demás, pero como dices, ¿no? Como nos podamos sentir mejor y que sea más por salud que por estética, que también es, ya le va a decirse, ¿verdad? Pero fíjate que todo va de la mano. Cuando tú empiezas a trabajar en la parte interna, yo he visto pacientes que lo único que hago, ni siquiera les doy dieta, es bajamos, quitamos totalmente el azúcar, empiezan a bajar lo que es la grasa o empiezan a mejorar sus alteraciones de glucosa y créeme que con eso no está suficiente. ¿Y cómo bajamos grasa? ¿Cómo la bajamos? Con la alimentación, con el movimiento, o sea, el ejercicio. ¿Quitar azúcar y carbohidratos? No. No quitar los carbohidratos, porque los carbohidratos vienen siendo nuestra primera fuente de energía. Es la tortillita. La tortilla extracto, y tampoco no lo vamos a satanizar, ¿no? O sea, no. Pero no. Con esta cantidad de carbohidratos. Con este hipótesis, eso hace daño. Pero no, con esta porción de carbohidratos adecuada, con tu buen aporte de proteína y tus grasas también, ya le hiciste. A ver, fíjate, ¿no te puedes comer chilaquiles con pan? Y aparte tu pan dulce, ni chocos, porque ahí es una bomba, entonces tanto de carbohidratos, de azúcar, de ciber. Bueno, ¿dónde nos ponemos de peso? A ver, ya quedamos bien. En 15 días, en 15 días, ¿qué vamos a estar? Pero es que tenemos que pesarnos bien ahorita. No, 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 vamos a subir nuestro peso a la página. No, pero confundan la báscula. Pero no, señor, la verdad que nos demos un mes, muchachas. Pero en 15 días tiene razón, en 15 días. En julio, en julio, en julio, la meta sea a un mes, pero en 15 días ya. En 15 días no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. 9, 9, 8, 7 de julio en 15 días. Angelito, dentro de 15 días son, es 15 días. En 15 días, ¿tú tienes ahí el teléfono? No sé bien, ¿qué estamos haciendo? 7 de julio. ¿16? ¿Qué día? ¿En 15 días es el 7 de julio? No sé, díganlo. Bueno, para el próximo, el próximo 7 de julio, bueno, en esta semana, en esta semana vamos a subir nuestro peso. El 3 de mañana, el 3 de mañana, sí. Nuestro peso, nuestra básculita y demás. No vamos a subir donde nos marca el calzón, no, nada más realmente cuánto pesamos y demás. Que vamos por un, bueno, la que baje más y la que baje menos castigo. La que baje más nada, solo la que baje menos va a llevar el castigo, punto. ¿Y el castigo quién lo va a poner? La doctora. La doctora. Pero aquí sería, sí, sería ver que realmente estás pasando grasa y no vayas a perder músculo. ¿Y cómo lo vamos a hacer ahí? A ejercicio. A con ejercicio. Bueno, a partir de mañana nos metemos allí, ¿no? ¿Ok? Una hora por lo menos, o es más, no nos metemos allí. Hacemos ejercicio, una hora. Ese va a ser el compromiso. 15 días, hacemos ejercicio una hora y hacemos alimentación. Yo les invito a que vayan al consultorio, les hago una medición de bienvencia. Ok, ¿cuándo vamos? Y ahí sacamos tono muscular, grasa. De hecho, ¿cómo estamos guardando la grasa en diferentes partes de nuestro cuerpo? Esto es para el invierno, ¿eh? Y entonces, con base en eso, entonces, podemos tomar la toma de la bienvencia y a los 15 días, ahí ya comprobamos si se perdió realmente grasa o se perdió. O vamos a hacer otra cosa, el próximo programa dentro de 15 días podemos ir a transmitirlo desde su consultorio totalmente en vivo y hacemos las mediciones en vivo. Pero, pero entonces, vamos a hacer 15 días. Exacto, vamos a hacer una cosa, vamos a darnos estos 15 días, quien quiera, en mi caso, a tu casa, a tu casa, a tu casa, a tu casa. Y ahí en vivo, nos medimos, nos pesamos, nos dice dónde tenemos más carnita, dónde tenemos más grasita, para que la gente sepa. Y que nos, ajá, que nos recomiende que tenemos. Y ahí no hay peor de que, ah, mira, dijo que pesaba tanto y demás, y no hay chinchullo. Ok. Arregladas. Y el castigo lo pone la gente, aquí con la productora y la doctora. Pero un castigo manchado y van a estar detestidos. Se van a estar haciendo cerdas de ejercicio. ¿De qué tipo de ejercicio estamos hablando? El que sea, a una hora diaria. ¿Qué tan confiables son esas básculas que te, que te tomas? Son de violencia, pero hay unas que sí funcionan, hay unas todo depende de la marca. Sí, 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 entonces ahí nos saca, la que tengo ahí en el consultorio, te saca la grasa subcutánea, la que está por debajo de tu piel, y te baja la grasa visceral, la que está alrededor de tus órganos. Ajá, entonces esta es la grasa que puede, es que toda la verdad, pero las básculas pueden, ajá, detonar algunas enfermedades cuando están excedidas. Entonces, las básculas nos sacan también el peso en masa músculo. ¿Cuánto estás teniendo realmente de masa muscular? Y si estás dentro de tus parámetros normales o no, o estás muy por debajo. Porque hay gente que tiene el músculo muy caído y la grasa muy excedida, sobre todo la grasa visceral. No, pues lo vamos a ver, algunas mujeres se van a representar con alguna de nosotras, y bueno, vamos a hacer un parámetro. Rápidamente, porque ya casi nos vamos, ¿cuáles son los mejores snacks para entrecomidas? Verdura. Oh, para eso. ¡Hombre, mira! No sé verduras, pero es que hay muchas marcas. Mucho para ti, toma, muy bien más, bien más. El 85%, ¿hay alguna marca que reconozca? Sí, hay una, sí puedo dar marca. Sí, sí, sí. Lin o turín. No sé, son de los más recomendados. Ah, turín. Son de los más recomendados. Y así, sí, se nos antoja el usardito. Cacahuates, pistaches, nueces, almendras. ¿Qué tanto? Porque es un pepino así. Está bien padre si te comes tu pepino y tu salón. Ay, ¿cómo no me sale tanto pepino de limón? Exacto. ¿Sabes cómo me preparo el limón? Sí, les pongo un puñito de cacahuatitos y les pongo limoncito. Sí. Y un poquito de tajín de ese de mi bajo, un sodio. Así le pongo y así y ya. Ya me quito con la cacahuatitos y la necesidad de cacahuatitos y la media tarde. ¿Qué les tengo? Te digo, todo depende. Todo depende de la persona. O sea, por ejemplo, Fabi, que ella no hace colaciones y nada más hace dos comidas fuertes, no le voy a dar dos colaciones cuando ella me dice que yo no acostumbro. Entonces no. Mi hijo sí necesita colaciones. Entonces a lo mejor ahí sí. Y pongo un vasito de pan, no se puede. Eso todo depende. Sí, no, no, por favor. Y las mujeres que son como... Todos los duelen esta vida. Pero, por ejemplo, para eso están también las opciones en la dieta keto, que hablamos de ese ratito, hay opciones de pan. Y delicioso, se lo pitan. No, no, crees que lo pruebas y dices, ay, esta cosa es harina de almendras, de cocco. De verdad. O sea, que es lo que entra en una dieta cetogénica, que es cuando quitamos totalmente los carbos. Y ahí estamos engañando al subconsciente y diciéndole, pero realmente es proteína, ¿no? Entonces, y grasa. Ay, es lo súper fácil, que nos ponía vered. Por cierto. Ah, sí, no sé. Este, que jugó huevo y... ¿Qué más era? Huevo y... Mantequilla. Creo que es que pármica. Ya, sabe rico. Sabe delicioso. Y de verdura, bueno, puede ser la jiquema. Todo. Pepino. Pepino. O sea, no. A ver, papas fritas no entran, por favor, ¿eh? Sí, no. Tan deliciosas. No, y si no, las calabazas, no, 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 es mi super hit. ¿Eso también? Oye, las calabazas azahadas saben deliciosas. Deliciosas. Espagueti de calabaza. Espagueti de calabaza es muy dulce. Hay un espagueti que se hace con queso. También. Pues el espagueti. Que se hace con queso también me gusta. Pero haces así, o sea, como dice la doctora, engañas a tu cuerpo y te sirves tu pastita y... Ya nos vamos, chicas. Ya, 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 ya vamos. Ya, 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 ya. Vamos a comer. Vamos a los tacos. Vamos a comer. Solo puedo decir que no he comido, no he comido. Unos papitos o una bodecita, un pocho. Vamos a comer. Muchas gracias, Golly, Jessica. Gracias. Gracias, Antilupita. Gracias, doctora. Chicas, un placer otra vez estar aquí todas juntas. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Isa Blanca. Ay, muchas gracias a todos. De verdad, un gusto, un placer. Aquí, viéndonos. Ahora me van a ver más seguido. Ponchito, gracias, gracias a todos Angelito, a todos los de la producción a todos los invitados, a todos, gracias Sí, gracias a todos de verdad, muchas gracias Mi Fabi, vámonos Estaba contenta de volver a regresar estar aquí con ustedes y bueno, pues agradecerle a la doctora y súper interesados en que nos pueda tomar las medidas para ver qué tenemos que ¿Qué tenemos que hacer? Muchas gracias a la doctora Edith, Valerio ¿Dónde? ¿Dónde te puede localizar la gente? Estoy en la clínica médica Mía, la que está atrás de Plaza Sendero, del consultorio 311 ahí estamos dando, es una clínica de nutrición y medicina funcional estoy con la doctora Pati Barzola entonces atendemos diversas patologías ¿Qué le estamos con un teléfono? No lo tengo ¿Cuáles son? Pues son mis personales, Edith Valerio por Instagram y Edith guión bajo Valerio por Instagram y Edith Valerio igual por Facebook ¿Y que vamos a estar ahí ya? Bueno pues ya está, muchísimas gracias le quiero agradecer mucho una producción de nuestro querido Angelito gracias mi querido Angelito Bello una producción de nuestro amigo Alfonso Acosta a toda la gente que estuvo y acompañándonos a estas pequeñas y estas pequeñas muchas gracias soy su amiga Lupita Escobar y primeramente Dios nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles porque va a ser un especial de los papás lo que callan los papás si usted quiere estar aquí sentado en esta mesa por favor escríbanos para que pueda ser nuestro invitado de honor para festejar a los papás lo que callan los papás muchas gracias que tenga la mejor de las tardes chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.